Gracias Mau, así es, ya estoy de vuelta con ustedes aquí en Telediario Matutino, este miércoles con toda la información meteorológica, si tiene una posada como dice Mau por la noche, recuerde cargar con un suéter ya que continúa el descenso de las temperaturas en la mayor parte del territorio nacional, ambiente frío, muy frío, por la mañana, por la noche, helado al amanecer, será la constante, así que recuerde salir bien abrigado de casa, sobre todo a primeras horas del día. El panorama para precipitaciones y nubosidad es escaso, se mantienen algunas lloviznas, chubascos de corta duración en puntos del sur a la península de Yucatán y en el norte donde también esperamos posible caída de agua nieve para esta semana, así que recuerda abrigarse bien y mantenerse alerta. Para esta jornada en la Perla Tapatía, por la tarde recuperamos el calor, el contraste de temperaturas, mañanas frías, tardes cálidas y para el día de hoy no es la excepción. No deja de ser importante mantenerse bien hidratados, protegerse de los rayos del sol, sobre todo si realiza actividades al aire libre, ya que la máxima alcanza hasta 28 grados, un miércoles soleado, jueves, viernes y sábado, el patrón meteorológico continúa siendo el mismo, ya que los próximos tres días valores de un solo dígito al amanecer, mañanas muy frías, rachas de viento fuerte y por la tarde recuperamos el ambiente vespertiro caluroso que hemos estado experimentando en la Perla Tapatía. Ya acercándonos al fin de semana, jueves, viernes y sábado, 8 con 28 grados, la temperatura máxima y el cielo se mantiene soleado ya que el potencial de precipitaciones aquí en nuestra ciudad es nulo para el resto de la semana. En otros puntos como Tepatitlán, este día jueves y viernes, 8 con 26 grados, la temperatura máxima y el cielo se mantiene despejado. En Puerto Vallarta, si planea viajar este fin de semana, ya se encuentra por allá adelante y las condiciones son muy favorables, un ambiente más agradable, mañanas cálidas, 19 con 28, la máxima para esta jornada de miércoles y el cielo se mantiene soleado los próximos tres días. Recuerda aplicar protector solar, sobre todo si pasa el día en la playa, hasta que la información del pronóstico del tiempo siga teniendo excelente miércoles, vamos a un corte y regresamos con más información aquí en Telediario Matutino, no le cambien.